Recuerdo maravilloso que este era como el trampolín de jugar en esta cancha. Era un trampolín para seguir jugando tenis en extranjero. Entonces jugar en el CUR era muy especial. No era lo mismo que jugar en otras canchas. Este estadio tenía algo especial y ese especial hacía que diéramos el máximo nosotros a nivel personal. Y el CUR Central me ha impresionado, me ha impresionado porque está muy lindo. Pero esperamos que en esta oportunidad en la Copa de Ibe que se nos viene, esté lleno. Yo me gustaría que las rencillas, qué sé yo, se dejaran de lado y apoyemos el tenis, apoyemos la Copa de Ibe. Apoyemos a los jóvenes que van a actuar en esta oportunidad y desearles lo mejor. Yo creo que todos tenistas tienen que venir a ver la Copa de Ibe. Chile de vuelta al CUR y los esperamos cariñosamente a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!